Noticias del Táchira Nos han dañado 36 gandolas le han partido el frontal de PDVSA Gas 13 laterales nosotros deberíamos hacer un reconocimiento nosotros y lo vamos a hacer con el Estado Táchira y la Gobernación Conjunta le han mantenido un diploma a cada conductor a cada conductora y a cada operario que trabajan todos los días para traernos gas, combustible gas hoy, alimento al Táchira y nosotros vencer la guerra económica que dijo Juan Requesen el 5 de julio en la Universidad Internacional de Florida donde dijo bueno yo no se que dijo medio borracho ahí no se de nuevo no se de donde estaba yo se lo que dijo el el dijo que el día 17 17 de julio era hora cero entonces para que mandarle el plebiscito el el 16 curva mira mira curva Néstor curva estos pagos son huyeros yo yo porque no soy constituyente yo me inscribí pero me dijeron que no pero caraca usted no se puede inscribir usted se inscribió yo sí bueno gracias por participar pero usted no puede porque yo quiero ser constituyente mire eso es sabroso recoger hablar con la gente abrazarla noticias del Táchira